Alguien tiene que limpiar todo esto Y lo que uno recoge es basura, pero para el sistema es dinero, capitalismo Están monopolizando ese sistema de economía, sobrevivir es duro Colombia está en guerra, tanto socioeconómica como ecológica O sea, nuestro país tiene muchas reservas naturales, petróleo, emeraldas, oro Nosotros nos tienen jodidos, nosotros ya vamos a ser un país, como se dice, económicamente rico No habrá aniquilación para el reciclador, porque siempre habrá basura Gracias por ver el video